Sí, pero sin pelo. Qué malo. Qué malo que es. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es que hijo de puta. Es que de ver, ¿sabes? ¿Qué dices, hijo de puta, madre? Me meto en la verga. Pensé que venía uno, pensé que venía uno, madre, madre. Yo sé, vamos, te odio. Ay, ¿qué puede ser que yo estoy en un calés, madre? El calés se caga con tal de llegar a la ola. Ay, tío, esto es porque no era piba con tal de llegar a la ola. Casi se caga con tal de llegar a la ola. Yo creo que es el grito de... Te gola.